...porque probablemente Rodríguez busque el lanzamiento con efecto directo a portería... ...está pidiendo posición de compañeros en el segundo palo... ...también está Mullor... ...la barrera en esta ocasión parte de nuestra categoría... ...si se colocan las barreras en la instancia reglamentaria... ...y ahí ya va el lanzamiento de falta para el Castellón... ...Rodríguez pierna derecha... ¡fuera! ...y también nos daría de más que... ...que Israel pudiera protegerse por la mano izquierda... ...el capitán del equipo local salió Sucurza... ...Sucurza intentaba abrir hacia Israel... ...y la verdad es que... ...Sucurza tampoco está mostrando un nivel de juego óptimo... ...en estos primeros minutos de partido... ...no es el Sucurza que viene... ...tan solo se ha perdido un minuto de tiempo... ...en una... ...acción voluntaria de ilusión... ...la despeja a largo Luis Martín... ...contra la defensa del equipo local de cabeza... ...en dos jugadores de Catia... ...el gachazo le puede llegar a Mullor... ...mullor se le lleva a Mullor entre dos contrarios... ...buena apertura para Israel... ...llega Israel hasta la línea de fondo... ...el centro de Israel al segundo palo... ...donde llega Julián... ...Julián la deja para Joseba... ...gol, gol, 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 gol... ...el gol del Castellón en el minuto... ...45 de la primera parte... ...que bien lo hizo... ...Miguel Ángel Mullor... ...la metió a la izquierda para Israel... ...el centro largo, la dejada de Julián... ...y el disparo... ...del jugador Donostiarra... ...Yoseba Aguirre... ...lo que supone el primer gol del partido... ...el 0-1... ...favorable al club deportivo Castellón... ...MOXX...